Hoy tenemos un vídeo muy emocionante. Voy a enseñaros un par de gráficos que me van a ayudar a haceros entender lo que veo que va a pasar en los próximos días, las próximas semanas. Y además, si tenéis alguna criptomoneda, si tenéis Bitcoin, altcoins, si estáis pensando en entrar en el mercado ahora mismo, querréis ver este vídeo desde el principio hasta el final. Aseguraos de quedaros. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendoos vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia. Lo que podéis ver aquí, en el marco de tiempo de 4 horas, es que después de tener un pequeño retroceso en Bitcoin, bajamos hasta la línea naranja, nos apoyamos aquí. Recibí muchos mensajes de gente que se metió en el nivel de soporte y ahora están sentados en un buen beneficio aquí. Ahora tenemos la confirmación de que este nivel de soporte a la línea naranja es un nivel significativo, este nivel de soporte de aquí, porque ha pasado un tiempo desde que estuvimos en este nivel. Ha pasado un tiempo desde que golpeamos esto como soporte. Podéis ver que lo hemos golpeado en el camino hacia arriba múltiples veces, gran resistencia. No lo hemos tocado como soporte recientemente, o sea que la línea naranja sigue siendo muy significativa. Seguid observándola. ¿Qué más podemos mirar ahora mismo? Por supuesto, tenemos en el marco de tiempo diario, esto es algo... Quedaos por aquí, porque voy a enseñaros un par de gráficos muy importantes aquí en un momento, pero solo quiero hablar de donde lo dejamos ayer. Porque, como sabemos, la línea naranja aquí, la media móvil de 100 días, os advertí sobre esto. Esto es una gran resistencia para Bitcoin y todavía no la hemos superado. Lo hemos intentado, lo hemos intentado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Todavía tenemos que romperla. O sea que esto solo demuestra lo importante que era esta media móvil de 100 días. Si esto os ha servido de ayuda, cuando hablamos de esto hace un par de semanas y, bueno, os he estado actualizando, seguráis de darle like a este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, entiendo que estáis obteniendo valor y entiendo que es el tipo de contenido que queréis ver. Pero bueno, esto no es todo. ¿Cuál es la estrategia de cara a la reunión de la FOMC de mañana? Vamos a tener una enorme volatilidad. Pero, como sabéis, ya hablamos de esto ayer. He configurado un bot para operar en este rango. Este rango es en el que el bot va a operar. ¿Podemos romper por debajo de este nivel? Es decir, ¿podemos caer por debajo de este nivel fuera del rango en el que el bot va a operar? Por supuesto. Con la reunión del FOMC vamos a tener una enorme volatilidad. Podríamos caer por debajo de este nivel. Pero, en todo caso, creo que al menos vamos a tener una volatilidad decente. O sea, que el bot va a hacer un trabajo fantástico tratando de captar eso. Y tengo, como sabéis, stop loss justo por debajo de aquí y justo por encima. O sea, que al menos no vamos a tener enormes caídas para los bots. Pérdidas. También entro en posiciones aquí. Si bajamos a 19.000 dentro de la caja naranja, entro en un long. Si subimos a estos niveles, entro en un short. O sea, que esta es mi configuración de trading. Esta es mi estrategia de cara a la reunión del FOMC de mañana. Pero tened cuidado con la volatilidad. No os dejéis destrozar. ¿Qué más tenemos? Bueno, hablemos de las cosas más importantes en los plazos más largos. ¿Qué podemos mirar para intentar establecer si esto es un rally que se va a mantener? O si simplemente va a ser rechazado como las veces anteriores y vamos a empezar a bajar de nuevo. Como sabéis, he estado buscando oportunidades porque me he vuelto bastante alcista durante el último par de semanas. Cuando bajamos a estos niveles, fui bastante alcista con el mercado y pensé que esta era la zona del fondo y que podríamos tener una última sacudida. Pero bueno, no vamos a tener un movimiento hacia abajo a 10.000, 11.000 o algo así. Sigo manteniéndolo. No creo que vayamos a ver eso, pero la cuestión es, por supuesto, cuándo entenderemos que este rally es real. Se puede mantener. Tenemos un par de cosas, en realidad. Como sabéis, en el RSI, esto es algo que os he estado enseñando recientemente. Si rompemos a través de este nivel clave aquí en el RSI, esto ha sido, en cada ciclo anterior, hemos tenido este tipo de cuña, esta formación en el RSI. Esto es lo final. Si rompemos este nivel, entonces estaremos por encima de esta línea de tendencia en el RSI. Sí, esto también podría, como sabéis, hablamos de esta línea de tendencia también. O sea que tenemos dos líneas de tendencia. Teníamos esta y estamos por encima de esta, pero todavía tenemos esta. Tenemos que estar atentos a esto. Si rompemos esto, es muy alcista para Bitcoin. Quiero hablar también del gráfico que os enseñé hace un par de meses, cuando el precio de Bitcoin estaba aquí. Esto es de TradingShot originalmente, pero os lo enseñé. Y como en cada ciclo de mercado bajista, tenemos este tipo de línea de tendencia que se mueve hacia abajo. Y una vez que la atravesamos, solemos ver algunos movimientos decentes al alza. Y esto es, en general, el comienzo de un nuevo mercado alcista. Y aquí también tenemos este ángulo exacto que es muy interesante. Ahora, dejad que os enseñe este, ¿no? Pero si bajamos aquí, tomamos cada ciclo. Podéis ver la resistencia del ciclo. Si tomamos el ciclo anterior, añadimos en el siguiente. Podemos ver a la derecha aquí. Tenemos esta línea de tendencia, esto con un ángulo de 23 grados, aquí basado en la curva logarítmica, que tendríais negro aquí. Bajamos al soporte, mercado bajista. Y luego tenemos esta en 2018. Lo sigue bastante bien. Tenemos el fondo aquí, tocamos este. Y ahora vamos a ver un break. Estamos muy cerca de ella ahora mismo. Podríamos ver un break desde este nivel, pero sí creo que va a ser alcista para Bitcoin. Quiero hablar también de altcoins. Quiero hablar de Ethereum. Solo quiero decir que en el vídeo de ayer os enseñé exactamente cómo configurar este bot. He añadido un nuevo bot. Ya ha subido un medio por ciento. Si puede seguir subiendo medio punto porcentual cada día, esto significa que esto va a ser más rentable que estos bots que he tenido anteriormente. Ahora, lo que quiero enseñaros también es que podéis configurar este bot con un solo clic. Si vais a la descripción de este vídeo, primero, por supuesto, necesitaréis tener una cuenta en OKEx. O sea, que asegurados de tener una cuenta en OKEx lo antes posible. Pero si queréis obtener la configuración exacta que tengo aquí, podéis hacer clic en este enlace en la parte superior de la descripción. Configurar con un solo clic. Como siempre, tened cuidado. El trading siempre es arriesgado. Y hay gente que me ha preguntado, ¿puedo simplemente conseguir un enlace y obtener los ajustes exactos en lugar de hacerlo yo mismo? Pues ahí lo tenéis. Podéis aprovecharos de esto si queréis. Entonces, continuemos. Quiero hablar primero de los mercados tradicionales. Podéis ver que estamos haciendo un empujón aquí. Estamos haciendo un empujón hacia el local high, el alto anterior en los mercados tradicionales. Y no tiene mala pinta para estos mercados. Si podemos romper este máximo local, creo que vamos a tener más impulso alcista para los mercados tradicionales. Lo que significa más impulso alcista para el cripto también. Ethereum, esto es muy interesante. Subimos a la línea naranja esta resistencia aquí en 1654 en Ethereum. Podéis ver que fuimos rechazados. Pero una cosa muy importante que quiero enseñaros es en el gráfico de Bitcoin a Ethereum. Esto es en el marco de tiempo semanal. Podéis ver que ahora mismo estamos, a ver, esto es como se debe interpretar, a 0.77 de un Bitcoin. Lo que significa que estamos al 7,7% de un Bitcoin. O sea que un Ethereum vale el 7,7% de un Bitcoin. Estas son las mates. Si podéis ver, hemos estado, bueno, tenemos esta línea naranja, esta caja naranja aquí, pero nos estamos acercando a un nivel clave. Normalmente se ve un rechazo de esta zona en general. Este es en el marco de tiempo semanal. Recordad, esto se remonta al año 2021. Hemos estado intentando atravesar esto y hemos sido rechazados desde este nivel. Incluso aquí en 2018 hemos sido rechazados de este nivel. Disparamos, nos disparamos aquí, tuvimos un fake out, bajamos después de eso. Esto era el mercado alcista de 2018. Pero aparte de esto, no hemos tenido, no hemos estado en esta zona. Nos estamos acercando a niveles de resistencia clave para Ethereum. ¿Por qué os estoy enseñando esto? No solo porque nos estamos acercando a la resistencia en el gráfico de Ethereum a Bitcoin, sino también porque Ethereum tiende a liderar los rallies de las altcoins. Siempre que Ethereum va bien, suele significar que a las altcoins también les va bien en general. Porque quiero hablar de cuándo entrar en altcoins. Si tenemos el dominio de Bitcoin aquí, seguimos bajando. Las altcoins están rindiendo bastante bien ahora mismo. Pero si bajamos a este nivel clave del 40% en el dominio de Bitcoin, suele significar que Bitcoin empieza a recuperar fuerza y las altcoins acaban rindiendo menos que Bitcoin. Si combinamos estas dos, hay que hacer una suposición clave. Podemos subir un poco más aquí en Ethereum, lo que significa que lo más probable es que a las altcoins también les vaya bien y sigan subiendo un poco más. Podríamos haber hecho el top, pero podríamos subir un poco más. No obstante, la subida en comparación con Bitcoin es limitada, según este gráfico con Ethereum ahora mismo. Soy muy alcista con Ethereum. Estoy acumulando más Ethereum con cada oportunidad que tengo, con cada caída. Pero solo os estoy enseñando el gráfico porque si queremos tener una muy buena entrada, podríamos esperar al rechazo. Tanto si hemos tenido un rechazo aquí, como si vamos a ver algo más de subida y vamos a tener luego un rechazo más tarde. Pero bueno, lo más probable es que coincida con llegar a este nivel y entonces Bitcoin empiece a recuperar fuerza. Bitcoin recupera fuerza aquí en el índice de altcoins mientras vamos bajando en Ethereum con el gráfico de Ethereum a Bitcoin, lo que significa que Bitcoin recupera la dominancia a Ethereum. Podríamos esperar un poco hasta que veamos cómo se desarrolla esto y una vez que Bitcoin haga un máximo local aquí, tal vez incluso hasta el 44% en esta línea naranja, este será el momento de entrar en altcoins. Y esto también va a coincidir muy bien con la estrategia general que tengo. Mi creencia de que como de 3 a 6 meses deberíamos estar empezando a acumular altcoins, deberíamos estar empezando a entrar en posiciones para el próximo mercado alcista. No hay nada malo en hacerlo, incluso en estos precios, porque bueno, es que no son tan malos, pero si queréis estar más cerca del comienzo del próximo mercado alcista, o al menos históricamente, cuando solemos verlos, podríais esperar otro par de meses. Y eso también nos da el tiempo suficiente para ver si esto va a ser un fakeout o no para Bitcoin. No es un consejo financiero. Yo voy a entrar más en profundidad con todo esto, porque en mi vídeo que publicaré después de la reunión del FOMC, porque entonces vamos a tener más información sobre lo que la FED ve en el futuro. Podríamos entrar en algunas operaciones a corto plazo, sí, pero para las operaciones a largo plazo voy a daros esa estrategia exacta poco después de que veamos la resolución de la reunión del FOMC. O sea que si queréis ver esto, aseguraos de suscribiros, activad la campana ahora mismo. Y por último, una cosa, bueno, un poco trágica, se trata del cofundador de MakerDAO, que es el emisor de DAI, la stablecoin. Es uno de los mayores proyectos cripto que hay. Lo han encontrado muerto. Y antes de que lo encontraran muerto, publicó esto, que la CIA del Mossad, bueno, lo podéis leer por vosotros mismos, pero básicamente dijo que le iban a inculpar y que le iban a torturar hasta la muerte. Y poco después fue encontrado muerto, lo cual es, por supuesto, muy trágico. Pero bueno, solo quería señalarlo. Es muy trágico, muy perturbador, pero no hay manera de verificar esto, por supuesto. Pero bueno, hay gente que está especulando que estaba metido en drogas también. Bueno, no lo sabemos. Pero bueno, solo quería señalarlo. Muy trágico para el cofundador de MakerDAO. Y esto también demuestra que no importa cuánto dinero tengas, si no tienes el resto de las cosas, si asumimos que esto fue una especie de colapso mental, esto demuestra que no importa cuánto dinero tengas, si no tienes el resto, no vas a ser feliz, de todos modos. Pero en fin, estoy divagando ya. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias, muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente.